¿Vos le negaste la mano a un político importante actual? Sí, claro. ¿Quién? A Martín Lustó. ¿Por qué le negaste la mano? Porque no se merece que le dé la mano. Es un camaleón. O sea, el señor 125 dejó al país al borde de una guerra civil. ¿Tenés claro lo que hizo ese pibe? Ese pibe era el ministro de Economía de Cristina Kirchner. Hizo un desastre en el Banco Provincia. Fue un desastre como ministro de la Producción. Entonces, ¿de qué me venís a hablar? Es un tipo que es parte de la destrucción del sistema. Es bien casta. Digamos, las cosas que propone son las cosas que hunden al país. Cuando te dicen, no, nosotros necesitamos un Estado grande. Más Estado, menos libertad. En el límite, ¿sabés qué? Una presión fiscal del 100%, ¿sabés cómo se llama? Esclavitud. ¿Querés vivir en esclavitud? Yo no.